Y así comienza esto, Call of Duty Modern Warfare 3, muy bien mi objetivo está a 100 metros, a ver este es mi compañero, no hay que dispararle a ese, pero aquellos sí, ok mandado, me cubro, me cubro porque si no se me va a armar, a ver que esto tiene la estabilidad en las nalgas, tienen toda estabilidad, menudo arma de mierda, me molesta un poco que no me sale cuando, la pestañita de cuando le doy al enemigo, esa cosa me mosquea un poco, porque me gusta saber cuando le doy y cuando fallo, pero visto lo visto, no me lo quiero mostrar de nuevo, ok, 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 que muchísimo cuidado con eso, creo que es un tanque, no tengo ni la menor idea, a ver, no, es una metraleta y el hombre está metisima, perfecto, que fallamos bala con un imbécil, cuidadito, me lanzo al suelo, me levanto, por dios, no, 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 John Wick, John Wick, este hombre era John Wick, que roña me da que me golpeen y que el arma se me vaya a tomar por saco, eso me da una rabia que nadie se imagina, que me matan, que me matan, eh, abrete paso, sí, sí, me voy a abrir paso, sí, creo que esto muestra esta pantalla, que esto parece una escena de Pennywise matando a alguien, más rojo esto de los lobos, pulsa 3 para cambiar a la mira doble, ¿cómo es esto? que tengo otra mira, amigo mío, ok, esto ya es un poquito mejor, esto ya es una mayor precisión, como saben, amigo, me están disparando y no sé quién con ni me está disparando, me encantaría saberlo sinceramente para meterle un tiro en todo a la cara y dejarle de la cara, echa un colador, ostras, me matan, el pelito, el pelito, el pelito, el pelito, pero, oh, estoy vivo, señorito mío, estoy vivo, señorito mío, al menos me ha quedado un punto de control, tengo que seguir a este hombre, vamos, te sigo, compañero, Sandman, hombre de arena, bueno, yo diría que es sombra de arena, no, a lo mejor mi concepto del inglés es erróneo, porque yo creo que es Sandman el sombra de arena, ¿no? muerto los dos, sigo a este buen hombre, me parece ser el que tiene idea de lo que hace, no es un hombre el que no sabe lo que está haciendo, ok, avión, ostras, enfrente, voy a cambiar a mirilla, mirilla larga, a ver si lo veo, arriba, muerto uno, y el otro estaba muchísimo ya, pero bueno, lo que he hecho ha sido rematando, recago un momento, enfrente, muertos, muy bien, mirilla corta otra vez, recargo, la mirilla larga va mucho mejor que la mirilla corta, es decirlo, no veo un carajo, si alguien no ve, el que se sepa que no es el único en esta sociedad que no ve nada en esta escena, bajo las escaleras lo más rápido que puedo, pero si esto me lo se quita el medio, no puedo hacer nada, por favor, hombre, denuncio espacio, me ha aturdido a mi mismo, soy imbécil, a ver, tengo que seguir en este hombre, pero voy adelante porque me sale de lo que viene siendo la caminar canal, así que perfecto, a ver, cuidado debajo, muerto dos, muerto tercero, me agacho un momento, muertos todos ya, pues aparece, sí, eso aparece, ok, tengo que seguir a este buen hombre por aquí debajo, vamos a ver si aparece el buen amigo, a ver, espérate, me lo imaginé, ya sabía yo que iba a estar en la punta, es que me lo imaginé, es que me lo imaginé, tengo otra arma, ¿viste lo he visto? de alguna arma de mierda, debo decirlo, tratados de entrar para robar una granada, ok, eso lo sé, pero bueno, si el juego me dice que lo haga, yo lo hago, eh, yo soy una persona que sabe cumplir las reglas, el juego me dice, lanzo una granada, yo lanzo una granada, otra cosa es que espade 25 tiros y no mata a nadie, lo voy a decir, no sé a mi que estoy haciendo con tu vida, ok, cambio de mirilla, cambio de mirilla, ahora sí, muerto uno, asoma, muerto, ¿quién más? ¿quién más quiere? ¿quién más quiere? ¿quién más quiere un poquito? estoy jugando en dificultad profesional, por cierto, no sé en qué influencia en la partida, pero se lo digo por si acaso. no le ha dado ni a uno, chaval, la puntería la tengo y yo no sé ni dónde, a ver, a ver, a ver, por Dios, a ver, a ver, asoma, muerto uno, el acá, la verdad es que va muy bien, eh, me gusta mucho el acá, justo cuando suelto la mirilla larga, me aparecen a larga distancia, qué casualidad, la historia de mi vida, la inteligencia artificial es decir que también está muy bien, lo único que es lo que les digo, que no me marca cuando le doy al enemigo y cuando fallo y eso no me, no me agrada mucho, me encanta saber cuándo, cuándo fallo y cuándo no, para corregir mis errores, es, ¿porque esa granada dónde ha venido? esa granada me la ha tirado, Jesucristo, ¿porque esa granada ha venido? justamente del cielo, no sé, porque en ningún momento vi a ningún enemigo lanzando una granada, y los estaba mirando a todos, esa granada me la tiró, Jesucristo, ¿pero quién me está disparando? me encantaría saberlo, quién está disparando, y ahora otra granada más, es que no se puede, así no se puede, me dispara gente invisible y me caen granadas del cielo, yo no soy el líder de Scott Kennedy, yo soy un simple soldado que está en su primer día, porque está en la primera misión del juego, y no sabe ni lo que está haciendo, así que por favor, ténganme un poquito de compasión, ahora vamos a decir que no le he dado tampoco, bueno, ah, que mira quién es el lindo que me está disparando, el del tanque, bueno, metralleta, no sé qué coño es eso, a ver, cambio esta arma, a ver si puedo hacer algo, ¿qué si esto no es una especie de granadas? parece que sí hace, ¿eh? porque, ostras, es más bueno lo que yo pensaba, ¿eh? pensaba que iba a ser más malo, pero no, está bastante bien, escuché granada, y no me avisa dónde hay granada, me dice granada, y me explota de pronto en la cara, si uno me avisa, yo no soy adivino, yo no soy alberente, y como dice aquí mismo en la pantalla, yo no soy adivino, yo no sé lo que hago, o sea, como acá alberente era un adivino, pero bueno, me lo acabo de inventar, absurdamente, a ver, granadazo para todos, toma, porque sí, porque puedo, y porque quiero, ¿qué más eso? tú, toma granadazo, ya está, ya me he cansado ya, ya me he encabado, ahora quién me dispara, tú, muerto aquel, muerto aquel también, perfecto, y según veas de la metralleta, le voy a poner la cara, pero finísima, mira lo dejo, perfecto, muerto de la metralleta, a ver si me dispara las granaditas ahora, ahora disparame, para disparar me quiero mi granada del cibo, si tienes a mí, hijo de su madre, yo también se la saco de la granada, toma, en toda la cara, que se asome ahora, me tengo que mi granada, no le ha dado a absolutamente nadie, mucho cuidado con estas escaderas, que no me fío, no me fío para nada, a ver, tuvimos, ok, ya sabía lo que era, esta zona pintaba combate, esta zona olía a guerra, perfecto, muerto, recargo, recargo, por favor, déjame recargarme mientras corro, no es tan difícil, soldado, tiene que haber entrenado para eso, en vez de para tirar tiros absurdamente, muerto esto, por la espalda, bueno, más bien fue la naga, no me la espalda, a ver qué, pero quién me ha matado ahora, quién me ha matado ahora, bueno, nuevamente repetimos la escena, olviden lo que acaba de pasar, eso fue un pequeño, un pequeño, contrajiempo, un pequeño incidente, si estás sintiendo alguna especie de déjà vu, ignorarlo, ni nada del otro mundo, es algo que no tienes por qué sentirlo, es más, voy a hacer lo siguiente, voy corriendo hacia el objetivo, y que me dispare, que me vaya a disparar, yo voy hacia el objetivo, mira, ya me da igual, ya me da igual la vida, muchos me llamarán cobarde, otros me llamarán inteligente, y me dirán que soy un genio, pero yo voy directo al objetivo, ya me da igual, si me disparan, si me caen granadas del cielo, o si viene el mismísimo jungle, a clavarme un cuchillo en la cara, ya me da lo mismo, yo voy directo al tejado, que me mate quien me tenga que matar, y perfecto, ahí lo tienes, partida guardada, sin matar a nadie, bueno, si matarlo a par de ellos, ya está, mira, sencillito, bueno, tan sencillo, tan sencillo tampoco, me están poniendo aquí finísimo, me van a matar, me van a matar, bueno, por lo menos tenemos partida guardada, hay que saber mirar el lado positivo a la vida, tenemos partida guardada en el tejado, ya está, y ahora, sabiendo que hay enemigos, tenemos mayor cobertura, para avanzar, sin ningún tipo de problema, a ver quién más va a asomar, perfecto, por aquí había más, por la izquierda, lo sabía, pero te tiramos solo, ya nada, no sé por qué me he tirado el suelo, o sea, que se hace la misma pregunta, lo siento, yo tampoco lo sé, por los huequitos de los barriles, eh, directo con la cara, a ver, no, no te pares, no te pares, que me revientan, no te pares, quédate aquí tiradito, quédate aquí tiradito, tranquilamente, tiro nada, no, me tiran una, me tiran una, me tiran una, ay, me van a matar, ok, no sé por qué mis compañeros, me han dejado solo, para que he hecho toda la hundida, se han quedado ahí abajo, me han dejado solo, ok, que tengo que hacer aquí, por teléfono, me disparo el estilo, que tengo que hacer aquí, F, te va a tomar a nada, corre, ahí lo tienes, usted lo ha pedido, detonado, derrumbado, me dispara, no sé ni de dónde, me encantaría adivinarlo, a ver, edificio de frente, tomará nada, han volado por los aires, y por allá de frente, también, toma, toma, esta arma es una maravilla, tú, toma, óptima bala, a ver, porque se me ha quitado, ¿qué ha pasado? te ha mandado una explosión, algunos objetos pueden explotar, ¿quién lo ha explotado? a ver, ¿quién ha explotado? yo me voy a quedar, voy a hacer lo siguiente, voy a quedarme aquí, cubierto, donde nadie me vea, donde nadie me pueda hacer daño, nada más que me den la opción, voy a soltar el Predator, y todos los enemigos van a morir, ¿qué les parece mi plan? si les parece una mierda, son las personas que no piensan, el 4, Predator, ahí lo tienes, perfecto, venimos por aquí, y directito en el medio, venga, se ha cargado, ahora sí que sí, ahora tiranme bombitas otra vez, ahora explotanme objetos de nuevo, acerco un avión de esto, lo derribo, lo derribo, lo derribo, lo derribo, lo derribo, no sé quién me está disparando, tío, sí, yo voy a subir, voy a subir cuando tenga la vida al máximo, ahora, ¡corra! salta la bala, salta la bala, salta la bala, salta la bala, perfecto, ya está, perfecto, y ahora me traigan, ahora me disparan, venga, ahora me disparan, toma, ¿qué se ha disparado yo? por Dios, matarlos a todos así, con un trajeta, voy contra ellos, con todo, ¿cuántos son? por Dios, dice que ese, eso será, porque hay más pájaros que vayan, oye, hago lo que puedo, yo no soy aquí, ¿cómo se llama este tipo? nemesis, yo hago lo que puedo hacer, yo no soy aquí el espectro, en el derribo de helicópteros, ni tampoco tengo una metralleta en la mano, bueno, en vez de así, en vez de así, tengo una metralleta en la mano, pero bueno, me refería a otra cosa, aquí lo veo, le disparo, le disparo, en frente justo, le doy, le doy, le doy, le doy, ahora mira, lo tengo molido, ahí está, perfectísimo, derribado, ¿ahora qué, ahora quién es el tanque? toma, de gratis, te lo he tomado, ostras, eso pasa por algo, eso pasa por abrir, la boca de paseada, no,